Por lo tanto, la lucha se mantiene. Nosotros seguimos respaldando y vamos a respaldar las acciones de los trabajadores del sector salud. ¿Cómo se va a producir este respaldo y esta solidaridad con el sector salud? Ustedes también están llamando de algún par definido, buenas movilizaciones. ¿Cómo se traduce este respaldo? En la unidad de acción sindical y gremial, que agrupa, como dije anteriormente, todas las centrales sindicales y corrientes sindicales del país y sindicatos nacionales, se está analizando la situación. Las estrategias posiblemente no se pueden revelar hasta que no estén definitivamente discutidas con todos los sectores. Pero nosotros vamos, y el respaldo no solamente es de presencia en las actividades que están haciendo las compañeras enfermeras y los compañeros del sector salud, sino que también nosotros vamos a analizar la situación para producir en los días subsiguientes al día de hoy una decisión que va a conllevar posiblemente a la activación de todos los sectores sindicales del país en respaldo y en protesta por la situación económica del país. Andrés Velázquez dijo hace un par de semanas que hay sectores que están conversando para llamar a un paro nacional de actividades. ¿Esa conversación se está dando? Fíjate, nosotros respetamos la posición asumida por Andrés Velázquez, un dirigente sindical y a la vez dirigente político de renombre y envergadura en el país, un luchador social con mucha tradición y reconocemos su liderazgo. Sin embargo, el planteamiento de paro nacional, de conflicto nacional, de cualquier tipo de esa índole, tenemos que analizarlo. Y se está analizando en la unidad de acción sindical, se está analizando con todos los sectores. Ahorita hay el paro de los profesores universitarios. Hay el conflicto, pues no podemos llamarlo un paro, pero el conflicto que tienen los trabajadores de la salud. Y posiblemente vaya a haber conflictos en otros sectores, que los hay. Posiblemente todo eso, todo eso, el caso Corpoelé, por ejemplo, que es una discusión de convención colectiva que puede terminar también en un conflicto. Todo eso, todo eso se va sumando, es como que se va concretando y nosotros en cualquier momento, una vez que tengamos la decisión definitiva y que esté definitivamente controlada la situación para que podamos anunciarle al país la acción que vamos a realizar en defensa del salario, en defensa de la salud, en defensa de la situación económica que está viviendo el país. ¿Pero no se entiende que cuando usted dice hay que analizar el planteamiento de un paro nacional que plantea, ¿de verdad que ya no, este criterio no lo entendemos? Oye, lo que estamos planteando nosotros desde el punto de vista sindical es que los anuncios de cualquier conflicto que tenga que ver con la representatividad que tenemos los trabajadores en el campo sindical tiene que venir del movimiento sindical organizado. Entendemos que el planteamiento del compañero Andrés Velázquez es un planteamiento que hay que revisarlo, analizarlo y para poder ponerlo en práctica tiene que haber un consenso de todas las organizaciones sindicales. ¡Gracias! ¡Gracias!